Un saludo cordial. Les habla la magistrada Maris Vargas Vázquez. Yo soy la coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas del Poder Judicial. Estamos desarrollando un proyecto que se llama Política de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas del Poder Judicial en co-creación con los ocho pueblos indígenas de Costa Rica. Así que en este día tan especial les brindamos un cordial saludo a los pueblos Bribiri, Brodan, Brunca, Cabeca, Chorotega, Huetar, Maleco y Nove. Realmente es un honor para nosotros podernos vincular con ustedes porque ustedes enriquecen la nación costarricense. Importante señalar que este proyecto de la Política de Acceso a la Justicia lo estamos co-construyendo con ustedes porque queremos evidenciar en nuestro quehacer institucional su cosmovisión, su cosmogonía, todos esos aspectos propios de su cultura para poder nosotros enriquecer las acciones que desarrollamos a lo interno de la institución y que se vean reflejados sus derechos a través de esta política, derechos que están en el Convenio 169 de la OIT, en las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Sala Constitucional y en varios instrumentos que tienen que venir a materializarse en acciones que nosotros vayamos a desarrollar. Así que les invitamos muy cordialmente a sumarse a este trabajo que está desarrollando el Poder Judicial en cada uno de los territorios indígenas de Costa Rica para todos los pueblos del país.